Y también hemos dicho que hay unos elementos que son comunes a la receta que ha dado el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en el caso de Colombia. Y en el caso de Colombia se implementó una reforma en el año 2021 con el presidente Duque. El presidente Petro tiene que hacer otra en el 22 porque no dio resultado, similar al caso de acá. Y reitero, con elementos comunes de los que se ha hablado acá en la República Dominicana y ya que han salido de comunicados del Fondo Monetario Internacional. Y ya ahora mismo, volviendo al caso de Colombia, el presidente Petro anuncia una reforma para el año próximo. Es decir, que del 21 al 25, de ser así, habría tres reformas. Entonces, a uno le preocupa, no sabemos los detalles, pero sí elementos que son comunes a esas reformas, que son auspiciadas por el Fondo Monetario. Definitivamente, así lo han expresado en documentos. El documento que publicaron el 24 de junio y luego el 24 de julio, cuando dieron a conocer la comunicación ya del artículo cuarto, cuando se fue a la misión. Entonces, vamos a ver por dónde vienen estas reformas, pero hay elementos que podrían preocuparnos más de lo que ya están haciéndolo ahora mismo, sin todavía conocerla al detalle. ¡Gracias!